Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a salir del hotel Vamos a bajar Por el barranco que tienen justito Enfrente Vamos a hacer todo el camino, vamos a pasar Por la avenida principal, vamos a doblar a la derecha Seguimos a la derecha Pasamos por el lago Nimes Y nos vamos a la costa negra a conocer El lago Argentina Están pasando medidas, miedo No, lo estoy hablando ¿A qué hora? Lo estoy hablando Lo estoy conversando Como dicen los villeros Espero que no me como un perro de eso Perro de eso, me da la pelota Ahí Y sigamos caminando Estamos yendo a la laguna Nimes Estas son las huellitas del dinosaurio El perro viene a Matanía A costa de un niño, ¿no? A costa Ah, la se metía Si no cruzas la cerquita no te va a masticar Que chucha Encontramos cadáveres en el camino también. A la vuelta, no sé. Igual cuando lleguemos arriba le tengo que sacar el angular porque lo que está lejos se va a ver muy lejos. Ahí hay más bolsitos, mirá. Estas son costillas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Patiná. Resbalo. ¿Qué pasa, boluda? Me llamo a resbalo. Me llamo a resbalo porque no tengo... y estoy arriba del hielo. Uy, acá sí hay un patinón. A ver si lo paramos allá. Yo también, mirá. No, 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 no. Así están ahí, voy a ir a hacer eso. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video